Continuamos con el segundo informe acerca de la situación de las viviendas populares en Rosario. Los complejos habitacionales conocidos como FONAVI, nacidos durante la dictadura, resisten el paso del tiempo atravesados por problemas de mantenimiento e infraestructura que dificultan la vida cotidiana de los vecinos. Hace más de 30 años, los barrios FONAVI nacieron como viviendas para la clase trabajadora. Sin embargo, el descuido y la desatención del Estado hicieron mella en la calidad de vida de su población. La situación es muy grave no solo cualitativamente, o sea, qué hacemos con estos FONAVI, sino la pregunta también es por qué ciudades como Rosario, puede ser Capital Federal, Córdoba, La Plata, no hacen vivienda social, no hacen vivienda económica, no se atiende la demanda de los sectores que hoy por hoy pueden tener un ahorro para construir su vivienda. En la zona sur se encuentra el barrio que tiene su origen en los trabajadores del Sindicato de la Carne. Un grupo de vecinos del FONAVI decidió formar allí una asociación para dar a conocer sus reclamos. No tiene final de obra el barrio y ha quedado paralizada el pavimento del estacionamiento y un montón de cosas. El cerramiento del barrio no está hecho. Hay un montón de cosas. Los barrios que están allá atrás, esa parte del barrio, descargan las cloacas acá, sobre esta zona. O sea, tiene un recorrido muy largo con unos caños que entendemos no son los más adecuados, más que nada por la capacidad, que a través del tiempo se fue notando. Las quejas de los vecinos apuntan a revertir una historia de desatenciones en estos monoblocks, hoy en día cuestionados como modelo arquitectónico. Se ha comprobado que el mayor problema ha sido, además de la unidad habitacional que se deterioró con el tiempo, el tema de la ubicación urbanística, la falta de acceso a... Por eso la vivienda no son solo las paredes y el techo, sino toda su relación con la trama urbana y los servicios sociales, educativos y el acceso al trabajo. Mientras tanto, miles de familias que viven en los Fonabis buscan al menos pequeñas mejoras que les permitan transitar sus días en el barrio en mejores condiciones de habitabilidad. La ley para escriturar a la gran mayoría de las propiedades en los Fonabi fue sancionada, pero su puesta en marcha presenta demoras, lo que genera ciertas inquietudes entre los habitantes de estos barrios. Compartimos la segunda parte de este informe. Más de 800 familias viven en el Fonabi de Ovidio Lagos y Rueda, bautizado como Barrio Latinoamérica. Allí los problemas edilicios y en los servicios son moneda corriente. El más común es que tenemos todo el departamento, la mayoría, todos rajados. O sea, si la persona que llega a baldear es porque le va a perder agua para la gente de abajo, pero están todos rajados. La cantidad de problemas les cuesta organizarse. A veces el Estado muy probablemente no esté en condiciones de asistir a este tipo de demandas que son a veces de los espacios colectivos o públicos del conjunto, a veces individuales. Y esto va agotando a la gente, va cansando, los edificios se van deteriorando, francamente, si no tienen mantenimiento. La situación se agrava y efectivamente estamos en una situación muy crítica. El tema del gas lo está haciendo externo, porque incluso las cañerías internas está todo mal, tiene pérdidas. Se ha hecho un mal trabajo desde que se inició el barrio, ¿no? Los Fonabis fueron construidos desde 1977 y entregados hacia el fin de la última dictadura militar. En toda la provincia se construyeron 68.000 departamentos, de los cuales 28.000 pertenecen al Rosario. Hay conjuntos que están muy bien, que han quedado valorizados y un departamento tiene un valor relativo interesante. Y otros están, francamente, con un valor bajísimo. Tienen una gran dinámica de traslado y de ocupación. La gente los vende por nada, etc. Hay mucha complejidad y mucha diversidad en los Fonabis, que podríamos llamar los Fonabis, en los conjuntos de habitaciones, en Rosario mismo. A fines de 2008, la legislatura provincial sancionó una ley para escriturar los departamentos de los Fonabis, aunque su implementación es lenta y trabajosa. Es lento. El inicio es lento porque la irregularidad es grande y son trámites que, por supuesto, no son visibles los avances, como los convenios con los colegios de profesionales, los avances técnicos en los planos. Pero pensamos que es una primera etapa difícil de transitar, pero que seguramente a corto plazo se van a poder ver los beneficios, ¿no es cierto? Esta ley salió en diciembre del 2008. Salió aprobada, homologada por la Gobernación y todo. Pero lo que notamos, más allá de la lentitud, parecería que hay un escaso interés en la provincia o en la dirección de vivienda que permita ir solucionando esas cosas que, justamente para eso se hizo la ley, ¿no? Un edificio, tener escrituración, evitamos un montón de problemas. En el caso de gastos centrales, podríamos incluso entrar en la Cámara Propiedad Horizontal. O sea, nosotros sabemos que todos los consorcios que están acá tienen miles de problemas para cobrar los gastos centrales y nadie se hace eco de eso. Recién ahora están haciendo algo, pero es muy, muy, muy tibio. De las 68.000 viviendas Fonavis, 53.000 están sin escriturar. En Rosario, de 19.000 hogares a regularizar, la mitad tenía problemas para iniciar los trámites. La irregularidad en la tenencia no ha sido gratuito. Esto ha imposibilitado a los consorcios organizarse legalmente, que son la autoridad para mantener los edificios. Con lo cual hay edificios que durante décadas, 20, 30 años, no han recibido ningún mantenimiento, inclusive con servicios comunes. Hay gente que se ha quedado sin agua por no sostener el mantenimiento de las bombas de agua. Usa escaleras porque los ascensores, una vez roto, nunca más los repusieron. El atraso es muy grande en ese sentido. Al histórico problema de la escritura se le suman enormes dificultades de infraestructura y mantenimiento, con responsabilidades compartidas, pero que marcan una desatención del Estado hacia estos complejos populares.